¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas juguetes y jugueteras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a una nueva guía de equipos para el Fútbol Manager 2019 en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta la serie italiana para hacer la guía del Parma, un equipo que es súper atractivo para empezar a hacer una partida en el Fútbol Manager 2019 un equipo histórico de la liga italiana que bueno, por problemas económicos en su momento tuvo que empezar desde cero, desde la categoría más baja de la liga italiana y bueno, pues después de unos años de ascensos seguidos ha logrado retomar su hábitat natural que sería disputar la serie italiana y bueno, pues una partida que puede ser bastante entretenida si en ediciones anteriores del Fútbol Manager ya era una partida bastante vistosa por el hecho de intentar retomar al Parma la serie italiana del lugar del que nunca se tuvo que ir, pues bueno, este año con su ascenso pues sigue siendo una partida bastante atractiva y que yo os recomendaría empezar en el Fútbol Manager 2019 bueno, lo primero, antes de meternos de lleno en la guía del Parma como siempre, recordaros de que si os gustan los vídeos no os olvidéis de dejar un buen like, que no os cuesta nada también deciros que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal, os agradecería de corazón que os suscribierais para ayudarnos a seguir creciendo en este mundillo de YouTube que no se os olvide de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal y en la descripción vais a tener mis redes sociales por si me queréis seguir así que bueno, después de estos recordatorios nos vamos a meter ya de lleno en la guía con el Parma y bueno, lo primero serían los objetivos que nos tendríamos que marcar con este equipo bueno, pues objetivos a corto plazo pues sería intentar mantener al Parma en la Serie A lograr que no descendiera de nuevo a las categorías inferiores del fútbol italiano eso sería el objetivo a corto plazo y bueno, pues a medio o largo plazo intentar hacer del Parma el equipo que fue en los años 90 donde tuvo su época dorada que siempre estaba luchando por los puestos altos de la Serie Italiana y jugando la mayoría de los años competiciones europeas así que bueno, esos serían los objetivos a corto y a largo plazo en cuanto a la partida con el Parma y lo primero que vamos a ver en esta guía en la que voy a cambiar un poquito a la hora de ver las cosas pues bueno, vamos a empezar por conocer un poco lo que es la historia del Parma bueno, pues como ya os he comentado un Parma que su época gloriosa la tuvo en los años 90 sobre todo durante toda la década de los años 90 como podéis ver aquí nos marca los últimos años de la etapa de los 90 pues en la 97-98 consiguió quedar en sexta posición en la 98-99 quedó cuarto en la 99-2000 quedó en quinta posición en la 2000-2001 quedó cuarto y bueno, pues como veis fue quedando en puestos bastante altos de la liga italiana hasta que en la temporada 2007-2008 tuvo su primer descenso a la serie B italiana donde únicamente estuvo durante una temporada ya que esa misma temporada quedó segundo en la serie B y volvió a ascender a la serie A una serie donde se establecería durante seis años más hasta que llegó el problema financiero que tuvo en la temporada 2014-2015 donde como veis bajó directamente hasta la serie D italiana que sería la categoría más baja del fútbol italiano lo que sería aquí más o menos la tercera división del fútbol español y bueno, pues a raíz de ahí fue ascenso tras ascenso en la 2015-2016 consiguió el ascenso a la serie B en la 2016-2017 consiguió el ascenso a la serie C en la 2016-2017 consiguió el ascenso a la serie B y bueno, pues el año pasado definitivamente consiguió el ascenso a la serie A un lugar habitual del Parma donde yo creo que por historia nunca debió de haber dejado de estar en la serie A pero bueno, esos problemas económicos que tuvo pues le hicieron refundar el club y volver a empezar desde cero como vais a ver, la mayoría de los trofeos que ha ganado datan de la época de los 90 que como os he dicho, esa década fue la década más dorada del Parma y bueno, pues así trofeos importantes que tiene pues tiene una Recopa de Europa que la ganó en el año 1993 luego tiene dos Europa League que las ganó en el año 95 y en el año 99 que en esa ocasión, si no recuerdo mal, ya no me acuerdo si creo que por entonces era la Copa de la UEFA por esas fechas bueno, luego tiene una Supercopa de Europa que la ganó en el año 1993 tiene tres Copas Italianas que las ganó en el año 92 en el año 99 y en el año 2002 y luego una Supercopa de Italia que la ganó en el año 99 así que bueno, como vemos el último título que ganó fue en el año 2002 o sea, hace ya prácticamente 14 años que fue la Copa de Italia así que bueno, esto es un poquito lo que es la historia así por encima del Parma para que os hagáis una idea si algunos no conocéis al Parma y bueno, pues vamos a empezar ya a ver alguna cosa en general pues bueno, vamos a ver como vemos el país del Parma es Italia región contra Europa con una reputación de tres estrellas año de fundación en 1913 y bueno, pues la previsión de la prensa para que acabe el Parma en esta temporada sería en el puesto 18 aunque bueno, se ha reforzado bastante bien y si conseguís tener un buen equipo crear una buena táctica y jugar un poquito decente con el Parma en la Serie A pues creo que igual podéis quedar un poquito más arriba pero como os he dicho el objetivo de esta primera temporada es lograr mantener al Parma en la Serie A luego eternos rivales no tiene ninguno y otros rivales pues tiene todos los rivales serían en ámbito local como son el Modena, el Piacenza, la Juventus bueno, la Juventus es por tradición histórica luego el Vicencha, el Bolonia, el Cremonese, el Espal, el Génova y el Espézio y bueno, pues luego derbis que puede jugar pues serían el derbi del Ducato ante el Piacenza que este no se jugará durante la temporada ya que el Piacenza no está en la Serie A luego el derbi del Ducati ante el Modena que tampoco está en la Serie A y bueno, pues el derbi de la Enza ante la Reina así que estos tres derbis no se disputarán esta temporada ya que ninguno de los tres equipos están en la Serie A luego como vemos es un equipo que en principio en cuanto a la economía lo tiene seguro y bueno, pues luego iconos de la Juve pues jugadores bastante conocidos como es el caso de Buffon como es el caso de Cannavaro luego tenemos también a Lorenzo Minotti que jugó en el Parma también a Rigosaki que estuvo de manager en su época en el Parma y bueno, pues también tenemos jugadores importantes como Hernán Cresmo, Faustino Astriglia, Enrico Chiesa o sea, como veis, muchos jugadores importantes que pasaron por las filas del Parma durante sus años gloriosos nos vamos a ir al tema de instalaciones para ver un poquito las instalaciones que tiene el Parma bueno, el Parma juega sus partidos en el Ennio Tardini de la ciudad de Parma un estadio con una capacidad para 22.352 espectadores todos sentados el año de construcción del campo es en 1924 pero fue reconstruido en el año 1993 y bueno, aunque el propietario del estadio es el ayuntamiento estamos viendo que el Parma no paga nada de dinero por el alquiler del campo así que eso es una cosa a tener en cuenta luego en cuanto a instalaciones pues tenemos unas magníficas instalaciones de entrenamiento tenemos unas instalaciones de juveniles normales así que esto en cuanto a instalaciones está bastante bien y luego pues en cuanto a preparación de juniors la tenemos en normal la política de fichajes de juveniles en normal que esto sí que habría que intentar a lo largo de los años mejorarlo un poco mejor luego en cuanto a equipos afiliados vamos a ver qué equipos afiliados podría tener podría tener el Parma y bueno, tiene muchos equipos casi todos de ligas inferiores quitando el Inter de Milán que sería un buen equipo para intentar traeros jugadores cedidos y que os hacen faltas también el Nápoles sería un gran equipo donde conseguir excesiones de jugadores importantes y bueno, pues todos los demás equipos son equipos de categorías inferiores que también le podríais echar un vistazo para ir cogiendo jóvenes promesas para llevároslas a vuestra cantera y ir haciendo una buena cantera del Parma así que bueno, esto es lo que hemos lo que hemos visto en cuanto a tema de instalaciones afiliados, historia del club y eso y ahora nos vamos a ir con los fichajes que ha hecho el Parma para esta temporada y bueno, pues están aquí ha hecho bastantes fichajes algunos fichajes bastante interesantes se ha traído a Bruno Alves del Glasgow Ranger a Luca Rigoni del Génova a Massimo Obi del Cievo a Fabio Cheravello se le ha traído del Benavento luego uno de sus mejores fichajes para mi modo de ver es el fichaje de Gervinio es un jugador ya veterano pero tiene una calidad bastante buena que se le ha traído o así a Xingu de China luego se ha traído también a Ricardo Gabriolo Jonathan Biaviani otro jugador bastante interesante que se le ha traído del Inter Jasopo Deci Alessandro de Iola y Leo Stuller esos jugadores que se ha traído en propiedad y luego jugadores que se ha traído cedidos para esta temporada pues Luis Giuseppe Roberto Inglese un jugador también bastante interesante que se le ha traído cedido del Nápoles como veis se ha traído cinco jugadores del Nápoles al ser un club afiliado del Parma por eso os he dicho que si necesitáis jugadores mirar en el Inter y en el Nápoles a ver si os traéis podéis traer jugadores luego se ha traído también cedido a Ciciretti también del Nápoles Alberto Grassi también del Nápoles Matías Procati se le ha traído cedido del Alaccio Alessandro Bastoni que se le ha traído cedido del Inter Federico Di Marco un jugador también bastante interesante para la línea defensiva que este se le ha traído también del Inter y luego Francisco Sierralta que se le ha traído del Udinese cedido así que esos serían las incorporaciones y luego muchos jugadores una barbaridad de jugadores que ha mandado cedidos a otros a otros equipos así que bueno esas serían más o menos las altas que ha podido hacer el Parma para esta temporada ahora nos vamos a ir a mirar tanto la plantilla del primer equipo como las plantillas de la cantera para ver de qué jugadores podéis disponer cuando entréis directamente al Parma lo vamos a ordenar por posiciones vale aquí por posición vale bueno pues tenemos dos porteros como son Pierluigi Fratelli que es un portero ya bastante experimentado con 32 años y luego Luigi Seppi como se dice Seppi perdón como os he dicho antes un portero que se ha traído cedido luego en la línea defensiva contaría con Bruno Alves Alessandro Bastoni Francisco Sierralta Ricardo Gagliolo Simone Iacopini Marcelo Gazzola Máximo Gobi Giovanni Pinto y Federico Di Marco esos serían los jugadores con los que contaría en línea defensiva jugadores así a destacar pues destacaríamos Bruno Alves un jugador portugués veterano de 36 años que le puede dar esa veteranía al Parma la verdad es que se ha reforzado sobre todo con una mezcla de jugadores veteranos y otra mezcla de jugadores jóvenes y luego pues tendríamos a Ricardo Gagliolo otro jugador 28 años italianos como veis tiene una calidad bastante buena luego Simone Iacopini también es un jugador bastante interesante Marcelo Gazzola y Máximo Gobi y luego pues tendría tres jugadores que bueno tampoco podemos mirar el potencial porque serían jugadores que tendría cedidos como es el caso de Alexandro Bastoni Francisco Siguerralta y Federico Di Marco pero bueno son jugadores que ya de calidad tienen tres estrellas y le podrían venir muy bien para la línea defensiva luego en el centro del campo va a contar con jugadores como Luca Rigoni Gianni Munari Mateo Escocharella Antonio Bacano porque este lo tiene cedido a otro equipo Alberto Grasa Giuseppe Carriero Leo Stulac Antonio Varilla Alessandro De Iola Jonathan Biabiani Giacopo Dezzi luego también tendría Alexio da Cruz Antonio Di Gaudio Lucas Inigardi Matías Esprocati Ives Baragio un jugador bastante interesante también y bueno pues luego también pues podría ser Amato Chichiretti y Gervinio que también podría jugar de media punta o de delantero o sea como veis hay muchos jugadores en el centro del campo igual os sobran jugadores en el centro del campo pero bueno así jugadores interesantes pues bueno yo destacaría sobre todo a ver que lo suba para arriba porque tiene un montón de un montón de jugadores en el medio campo pues jugadores como Luca Rigioni que tiene una calidad bastante bastante buena Alberto Grassi también es un jugador bastante interesante para el medio del campo Leo Stulak también Jonathan Biabiani creo que puede ser uno de los mejores jugadores que tenga en el medio del campo junto con Jacopo junto con Jacopo Dezzi y luego pues también destacaría Antonio Di Gaudio y sobre todo también como os he dicho a Ferbiño y a Amato Ciside y esos serían los jugadores así a destacar en el centro del campo del Parma y luego pues también podría rendirnos bastante bien Inves Baraghi un jugador senegalés de 26 años y luego en la delantera contando que Ferbiño también puede jugar en la delantera pues tendríais jugadores bastante veteranos como es el caso de Manuel Ecalagio y de Fabio Cerabolo y luego a Roberto Inglese que sería un jugador bastante aprovechable para la delantera o sea yo creo que una delantera si os animáis a jugar con dos delanteros una delantera con Ferbiño y Roberto Inglese podría ser una delantera muy atractiva para el Parma luego tiene algunos jugadores lesionados la verdad es que tiene bastante tiene lesionado a Alessandro Bastoni que va a estar lesionado de dos a tres meses Marcelo Gassiola que va a estar lesionado de cuatro semanas a dos meses Gianni Munari perdón con una lesión de tres a cinco meses Mateo Escocharela con una lesión también de tres a cinco meses así que la mayoría de las lesiones que tiene son bastante bastante graves y de larga duración y luego también Adecilo tiene lesionado de cuatro semanas a dos meses así que bueno como veis a bueno y me queda la lesión de Amato Chichiretti que también estará lesionado de cinco semanas a dos meses así que las lesiones que tiene son lesiones de meses y lesiones bastante bastante importantes pero bueno tenéis una plantilla bastante amplia y como os he dicho una mezcla entre jugadores veteranos que den esa experiencia al equipo y jugadores jóvenes que den esa sangre esa sangre nueva a este Parma recién ascendido a la serie nos vamos a categoría sub-20 a ver qué jugadores pueden ser aprovechables para el primer equipo en un futuro y bueno pues creo creo que así bueno pues tendríamos a Lorenzo Adorni un jugador de 19 años para jugar de defensa central o de o de lateral de derecho que podría llegar a cuatro estrellas de potencial y luego dos jugadores que podían llegar a las tres estrellas y una serie de jugadores que podrían llegar a las tres estrellas o sea estos jugadores tenerlos un poquito en cuenta para años futuribles para subirlos al primer equipo del Parma y si nos vamos a la categoría sub-18 pues aquí tampoco tenemos gran cosa en la categoría sub-18 tenemos dos jugadores que pueden llegar a las tres estrellas y media y luego una tanda de varios jugadores que pueden llegar a las tres estrellas pero bueno estos hay que verlos como evolucionan en los años posteriores porque la mayoría son jugadores de 16 años quitando tres jugadores que tienen que tienen 17 y todavía en años futuribles pueden mejorar bastante así que bueno ya hemos visto también el equipo que vais a tener tanto en el primer equipo como en las categorías y en las categorías inferiores y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a ver las dinámicas del Parma como anda en grupos sociales y esas cosas y bueno pues vemos que en cohesión para el partido están muy bajo pero esto como os digo siempre va a mejorar a la hora de que vayáis jugando partidos el ambiente del vestuario ya desde un principio es muy bueno y el apoyo al manager es bueno así que esto está bastante bien luego en cuanto a estructura pues vemos que tendríais dos jugadores como líderes de equipos como son Bruno Alves y Calayo luego habría seis jugadores muy influyentes luego un grupo muy amplio de jugadores influyentes y luego otro grupo de otros jugadores y en cuanto a grupos sociales tendríamos un grupo social principal donde están la mayoría de los jugadores de la plantilla luego tendríamos un grupo social secundario A donde hay también bastantes jugadores un grupo social secundario B donde tendríamos a tres jugadores y después tendríamos el grupo de otros donde estarían tres jugadores tres jugadores que acaban de llegar nuevos al equipo como os digo aquí también siempre os suele poner algunos nombres que pueden ser interesantes si necesitáis fichajes para que le echéis un vistazo y si algún jugador os interesa pues puede ser una buena opción ya que serían jugadores que encajarían bien en los diferentes grupos sociales que hay en el equipo y en cuanto a vestuario pues encajarían bastante bien estos jugadores que os ponen aquí así que yo os recomiendo que a estos jugadores les echéis un vistazo y bueno pues nos vamos a ir ahora a ver el tema de empleados a ver cómo anda de empleados el Parma y como vemos pues en el equipo de preparadores está todo por debajo de la media tenéis los puestos libres para fichar así que yo los usaría para fichar 12 preparadores generales ya que no tenéis ninguno luego tenéis en cuanto al equipo de captación también está por debajo de la media os quedaría 12 puestos libres para fichar de los cuales yo ficharía a un ojeador jefe y a un ojeador más estos dos estos serían los puestos que ficharía para los dos que tenéis libre y luego en cuanto a equipo médico pues no tenéis ningún puesto libre todos están cubiertos y bueno pues necesitaríais fichar un científico deportivo así que os recomendaría pues igual vender a alguno de estos empleados e intentar fichar un científico deportivo porque como vemos el tema de científicos deportivos está muy pero que muy por debajo de la media de la serie así que bueno esto es lo que os recomiendo yo bajo mi punto de vista en cuanto al tema de empleados vamos a ver ahora cómo anda económicamente el club que también es una cosa importante para hacer las partidas y bueno nos vamos a fijar sobre todo en si tiene deudas o préstamos que pagar y bueno pues una cosa bastante importante vemos que aquí deuda neta no tiene ninguna deuda de fichajes no tiene ninguna pero tú luego tiene deudas varias por un valor de 1,2 millones que bueno tampoco la verdad es que tampoco es mucha deuda la que tiene así que económicamente el club está bastante bastante bien y en cuanto al dinero que vais a tener para para fichajes y sueldos pues bueno vemos que tenéis para sueldos 28.800.000 euros de los cuales estáis gastando casi 28.500 así que está bien en cuanto al sueldo y a lo que el club gasta en sueldos y luego pues tiene prácticamente 4 millones de euros para fichajes así que eso está bastante bastante bien el dinero de sueldos y el dinero para fichajes creo que para ser un equipo recién ascendido a la serie A está bastante bien y no nos podemos quejar nos vamos a ir al tema de las competiciones a ver las competiciones que va a jugar y bueno pues en principio va a jugar la serie A donde las expectativas de la directiva es evitar el descenso que creo que es superable o sea creo que podéis evitar el descenso con este Parma tranquilamente si conseguís armar un buen equipo aparte del que ya tiene y conseguís dar con la tecla en la táctica pues creo que tiene equipo para salvarse bastante no bastante fácil pero sí para salvarse del descenso y bueno pues luego va a jugar la Team Cup donde las expectativas de la directiva es llegar a la cuarta ronda y el Parma va a entrar en la tercera ronda o sea con que paséis una sola eliminatoria de la Team Cup ya estaríais cubriendo las expectativas de la directiva así que bueno tanto en la Liga como en la Copa creo que las expectativas de la directiva son bastante aceptables y bueno pues ya para ir terminando nos vamos a ir a hacer un pequeño repaso de lo que yo creo que haría falta fichar en el Parma si es que hay que fichar algo bueno luego le echáis un vistazo también a los puntos fuertes y a los puntos débiles porque si nos ponemos a ver todo ahora se va a hacer el vídeo muy largo y quiero que a partir de ahora las guías de equipos no queden no queden tan tan largas ver un poco el club en profundidad y todo para que os hagáis una idea si os decidís hacer una partida con los equipos con los cuales hago guía pero que no se hagan eternas las guías de los equipos así que nos vamos a ir a profundidad a profundidad de plantilla y bueno yo voy a ponerla 4-2-3-1 porque normalmente es donde se ven todas las posiciones y vamos a ver lo que haría falta bajo mi punto de vista es fichar ese así en cuanto a puestos que sean más urgentes en el Parma en esta primera temporada y bueno yo creo que en portería no hace falta fichar nada en el lateral derecho igual si que tendríais que fichar un lateral derecho porque hemos visto que Gachola estaba lesionado para unos cuantos meses así que vosotros decidís creo que hay algún central que también puede jugar de lateral derecho si queréis esperar a que Gachola se recupere y jugar con Iacoponi y luego cuando os haga falta pues intentaré con alguno de los centrales que pueda jugar de lateral derecho como podría ser el caso de Sierra Alta pues ir tirando esos mesecitos a que se recupere Gachola luego en el centro de la defensa tendríamos a Bruno Alves a Gagliolo Bastoni está lesionado y tendríamos a Sierra Alta así que yo sí que intentaría fichar por lo menos un defensa central sí que ficharía porque tendríais tres para tener cuatro o dos jugadores por puesto yo sí que ficharía un defensa central luego en cuanto a laterales izquierdos no ficharía nada porque con lo que tenemos va bien en cuanto al centro del campo pues aquí contaríamos con jugadores como Rigoni como Grassi Munari no lo podemos contar porque Munari está lesionado tendríamos también a Varilla luego a ver si hay alguno más por aquí a ver Varilla Escucharela tampoco porque está lesionado tendríamos a Deci que también estaría lesionado pero bueno tendríamos también a Stulac que podría jugar Alessandro de Iola que también podría jugar incluso a Guilchepe Carrieli así que bueno yo creo que en el centro del campo con lo que tenemos tampoco haría falta fichar nada urgentemente en lo que es media puntas por la derecha podría jugar Servinho que creo que es por donde mejor le veo yo jugar tendríamos también a Biabiani y tendríamos luego a Siligardi también podría jugar así que media puntas derecho tampoco ficharía nada sí que igual si jugáis con media punta central sí que también ficharía un media punta central porque ahí sí que andamos un poquito cojos en lo que sería media punta izquierdo yo creo que tampoco nos haría falta fichar nada así porque tenemos bastante bien y en cuanto a delantera pues tampoco creo que haría falta fichar nada yo creo que con Inglés Calayo y Cerabolo estaría bastante bien así que así urgente urgente yo sí que ficharía un defensa central un lateral derecho un media punta central y creo que nada más serían más o menos las tres posiciones que sí haría algún fichaje más o menos porque no tenemos muchos jugadores esa es mi recomendación luego ya vosotros dependiendo de lo que queráis pues hacéis los fichajes que queráis siempre yo os doy un poquito lo que sería mi opinión así que nada ya hemos visto muy detalladamente una guía del Parma por si os decidís hacer una partida con este equipo que como os he dicho creo que sería una serie bastante interesante y bastante atractiva para jugar con este Parma histórico que recién acaba de regresar de nuevo a su hábitat natural como es la serie italiana y bueno pues intentar como os he dicho antes también volver a hacer del Parma el equipo que fue en los años 90 así que va a costar un poquito y hay que tener un poco de paciencia pero como os he dicho creo que es un equipo bastante interesante si tenéis dudas de con quién empezar una partida en el Football Manager 2019 así que nada vamos a dar ya por terminado el vídeo como siempre recordaros que si os gusta esta clase de vídeos no os olvidéis de dejar un buen like que no os cuesta nada compartir comentar si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribirais no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao